Hola, buenas noches. Mira, Rus, por medio del Twitter y del Facebook, por los medios de comunicación, sabemos que estás pasando por un momento muy mal. Arriba somos rivales, pero abajo somos seres humanos y el cual vamos a pedir adiós para que salgas adelante. Rus, ante todo el profesionalismo, tenemos una rivalidad, pero creo que estás joven, estás fuerte. No se le desea a nadie que pase por esto. Échale muchas ganas, nuestras mejores vidas y ojalá pronto puedas estar otra vez arriba de esos encornados para dar esas luchas arregladas, esas luchas duras que hacen falta en contra de nuestra familia, en contra de la tuya. Échale muchas ganas y te mandamos muchas, muchas iniciativas. Ante mano vamos a ahorrar por ti y también le pedimos a Dios que te ayude para tu pronta recuperación, Rus. Échale ganas, mi hermano. Usted puede con eso y más. Y como usted dice, aquí no pasa nada. Gracias. Gracias. Gracias.